Hola amigos y amigas, quiero hablar del ego, aparece mucho, mucha gente habla del ego, mucha gente opina del ego. ¿Qué es el ego? ¿No es el yo? El yo es una estructura psicológica absolutamente reconocida y válida por los psicólogos que tiene que ver con organizar la información, autorreferencial, porque mucha gente cree que cualquier cosa que sea autorreferencial es ego y no es así. Hace poco leí un señor que dice, como se llama, de Venezuela, que decía que tantos autos, autoestima, autonomía, autorrealización, autodeterminaciones, yo, yo, yo y yo. No, eso es ignorancia, que es tan fácil que la gente se ponga a hablar de psicología sin saber nada, ¿no? Bueno, ego no es el yo, no es la autoobservación y tratar de organizar toda la información, como digo, autorreferencial, referida. A la existencia personal. El ego tiene que ver más con el mí. El mí es me pertenece. El mí es posesión. El mí es adueñarme. De algo. Es como un sentido de pertenencia, o de autopertenencia, o de algo que me hace desarrollar mi auto-pertenencia, pero de todas maneras es el mí es que me apropio. Ego. Tiene tres cosas, al menos. Cuando yo hablo de ego, ¿de qué hablamos? Hablamos de egocentrismo, que es que yo soy el centro del universo, o así me siento, y que entonces toda la información que gira a mi alrededor, la proceso con referencia a mi persona. Es sentirme el ombligo del mundo. Es típico de los niñitos, y pasan por esa etapa, porque es necesaria, alrededor, no sé, de determinada edad, algunos dicen que son los tres, los cuatro, no sé, los dos, o como sea, el egocentrismo marca una pauta de inmadurez, porque tú no eres el centro del universo. Bienvenido al mundo de los normales. Después, la egolatría, que es un amor exagerado a uno mismo. Es yo sentirme especial, y que debo rendirme pleitesía a mí mismo. O sea, es lo que ahora se ha, en la posmodernidad, se llama, entre comillas, porque está mal aplicado, individualismo o narcisismo. Y narcisismo es cualquier cosa que implique, inclusive la preocupación por uno mismo. Eso no es narcisismo. El narcisismo tiene el componente de la grandiosidad, donde yo me rindo pleitesía a mí mismo, donde me amo descarada y exageradamente a mí mismo, con la consecuencia de que no hay lugar para nadie más. Esto es para los que están, o las que están enamorados con narcisistas. Entonces, la egolatría y rendirme pleitesía a mí mismo. Sí. Y el tercer elemento, tiene que ver con el egoísmo. El egoísmo es la idea de que yo soy más que los demás, y los demás no me importan. Me importa un rato. Bueno, el dolor no me llega, el dolor del prójimo, ni la alegría del prójimo. El egoísmo tiene que ver con acaparar, pero también tiene que ver con la indiferencia. Egocentrismo, egolatría, egoísmo. Cuando están esas tres cosas, decimos que hay un ego. Pero yo puedo tener la idea de un yo que no sea ego, un yo que se transforma, un yo que no es el mismo momento a momento. Pero ¿cómo diablos voy yo a establecer cordura mental si no tengo un elemento que estructura la información alrededor de lo que yo soy? Si no, tendría problemas de identidad y los problemas de identidad tienen que ver con trastorno de personalidad límite, tienen que ver con problemas complejos de psicosis. O sea, ese es el ego. Entonces, estoy dispuesto a quererme a mí mismo. Estoy dispuesto a preocuparme por mí. Estoy dispuesto a crecer y a desarrollar mi potencial humano. Y al mismo tiempo, a preocuparme por los demás. Y al mismo tiempo, a ayudar a los demás en el desarrollo de su potencial humano. Y al mismo tiempo, a querer. Pero ¿cómo diablos te puedo querer, querida, querido, si no me quiero? Porque entonces lo que va a pasar es que si no me quiero voy a negociar con mis principios. Y si no me quiero, no te voy a creer de que me quieras, porque debes tener muy mal gusto por haberte fijado en mí. Hay una cantidad de cosas impresionantes ahí que aparecen. El ego es una pesadilla. Pero no cualquier cosa es ego. Autoestima no es ego. Si la autoestima implica grandiosidad y descuidar a los demás y creerme el ombligo del mundo, sí es ego. Porque ya sería egolatría. Si mi punto de vista pesa más que el de cualquiera, porque ni siquiera soy capaz de procesar el diferente, estoy en el ego. Que no es el yo. Y si me importa un carajo el dolor de los demás, estoy en el egoísmo, estoy en el ego. Bueno, saquen sus conclusiones. Y sí, cuanto menos ego tengan, mejor. Pero si aplastan el yo para estar en el ego, están aplastando su identidad. Identidad. ¿Qué tal? Complicado, ¿no? Piensen, piensen en esto. Chau.